Los sucesos de Ránquil fue un enfrentamiento ocurrido en el sector de Ránquil, comuna de Lonquimay, en el corazón de la Araucanía, en uno de los periodos más convulsionados de Chile. Una revolución que nunca ocurrió y cuyo fallo es uno de los más interesantes del siglo XX, en el que jugó un rol gravitante, una ley de amnistía dictada con otro fin. Era incomprensible que esa gente que compartía y que se ayudaban, vecinos, familiares, hayan podido pelearse de tal manera. Lo duro, violento, sangriento que fueron los acontecimientos. Obviamente significó un momento de mucha violencia que afectó a personas, familias y a toda la localidad. Hacia el año 1934, Chile enfrenta graves problemas económicos e institucionales. En 10 años, renunciaron dos presidentes, hubo cuatro golpes de Estado y la redacción de una nueva constitución en 1925. La pobreza era extrema por la crisis financiera mundial del 29, año en que el presidente de facto, Carlos Ibáñez del Campo entregó casi 140.000 hectáreas del fisco a una familia hacendada. Esto provocó la pérdida del hogar de los colonos que habitaban cerca de Lijuela de Rankil, antiguamente Rankil. Lo que había ocurrido era una cosa increíble, de que gente rica se había apropiado de tierras, se había apropiado de aguas, se había apropiado de las araucarias, frente a gente que había llevado su vida durante décadas, durante siglos, en esas condiciones. En 1931 se formó la Sociedad Agrícola de Lonquimay, la que logró revertir la decisión de entregar las tierras, pero finalmente el segundo gobierno de Arturo Alessandri cedió los terrenos y ordenó el desalojo, provocando el origen del conflicto. En ese momento la zona de Rankil era una zona de pobreza extrema, y sobre todo parece que el año 34 tuvo un invierno extraordinariamente duro y difícil, y la situación de estos colonos que perdían sus tierras en un año genera la explosión que provocó. Todo comenzó el 22 de junio de 1934 durante una elección de una directiva sindical de la zona Enquilley Melonquimay. Juan Leiva Tapia, líder del movimiento rebelde, irrumpió en la actividad y ordenó al grupo presente que se unieran a la revolución que estaba ocurriendo en todo Chile, y cuyo fin era eliminar a los burgueses. Este movimiento, que conforme a la sentencia, nos indica que tenía una finalidad de cambiar la estructura de gobierno, la estructura del país, y violentamente... La orden de los insurrectos era clara. Aquellos que no querían participar serían asesinados. El primer objetivo fue abastecer las tropas, por lo que había que asaltar las pulperías y tomar los fundos de la región. Se dividieron en tres grupos y la madrugada del 27 de junio de 1934 comenzó la revuelta en la pulpería Solesi. Su dueño, Juan Solesi, y su socio, Alfonso Sañartu, estaban en el lugar. Fue como hasta engañado, ¿no es cierto?, que para que abriera la pulpería le iban a vender oro y a comprar especies. Bueno, y ahí fue tomado, no se sabe bien si baleado o acuchillado o las dos cosas. Y bueno, se produjo esa dramática situación. Estas dos personas son sacadas de este lugar y son arrojadas al río, por orden de la persona que, según la sentencia, comandaba este grupo de revolucionarios, porque así lo dice la sentencia. El segundo objetivo fue la pulpería Fraub, a cuatro cuadras de Solesi, donde muere el trabajador Pedro Concha. Paralelamente, Simón Sagredo y Juan Valenzuela, parte de los líderes de la revuelta, dieron muerte a dos carabineros, el cabo Rafael Bascuñán y Fidel Montoya, en el sector de Nitrito. En el fondo con Traco, los hermanos José y Martín Gaisa también mueren, en manos de los insurrectos. Era incomprensible que esa gente que compartía y que se ayudaban, vecinos, familiares, hayan podido pelearse de tal manera, con una tremenda odiosidad, que se agredían físicamente, verbalmente y después también con asesinatos, con muerte. Los sucesos de Rankil continuaron ese 27 de junio en el sector de Caracoles, donde estaba ubicada una sucursal de la pulpería Ackerman. Su encargado, Enrique Farencroft, fue alertado de que estaban atacando a su amigo, Baldovino Cid, que se dedicaba a la búsqueda de oro. Al llegar a su casa, se encontró con el grupo revolucionario, liderado por Ismael Carter. Cuando entró a la casa de don Balduino, él notó un ambiente muy hostil y trató de refugiarse un poco contra las paredes y solamente dejó pasar a una persona que él conocía mucho, que era segura, que era su socio, en siembras, en animales y todo. Y esa persona con una barandilla de un carro le dio un golpe en la cabeza. Enrique Farencroft logró despertarse luego de que lo intentaran asesinar. Sacó un arma y amenazó a los insurrectos. Su testimonio deja en evidencia la cercanía que existía entre los protagonistas de estos sucesos. Entonces, él dijo, bueno, yo sé que me van a matar, pero más de alguno me va a acompañar. Y ahí estuvo hablando con ellos alrededor de dos horas, porque él conocía a toda la gente, él era de aquí. Ismael Carter le dijo, igual te vamos a matar, así que prefieres morir ahora o mañana en la mañana. Entonces el papá le dijo, bueno, déjeme hasta mañana en la mañana. Estas personas que de un momento a otro se vieron involucradas en estos hechos, convivían todos los días, eran vecinos, tenían relaciones económicas entre ellos. Y de un momento a otro pasó lo que pasó y todo eso sigue hasta el día de hoy siendo un tema súper complejo y súper difícil para la comunidad. El 28 de junio su socio Segura, quien fue el primero en golpearlo, se arrepiente y deja escapar a Enrique Farencrow. Este se va a su local y lo empieza a ordenar, alertando también a los dueños de la pulpería Ackerman de lo que estaba ocurriendo. Estaba oscuro de noche, lloviendo, y cuando de repente él siente ruido de caballo, entonces pregunta, ¿quién anda ahí? Y le responden carabineros de Chile. Y ahí como que sintió una emoción grande, una paz, porque venía la ley. Una vez enterados carabineros de Chile de lo que estaba ocurriendo, llegan los refuerzos para controlar la situación. El 2 de julio de 1934, en el puente Rankin, se enfrentan ambas fuerzas con un desenlace que aún no tiene una cifra clara de muertos. El día en que se termina con un gran enfrentamiento, justamente acá en este puente Rankin. Hay versiones muy distintas, diversas. Algunas hablan de 500 muertos. Algunas versiones hablan de enfrentamientos entre campesinos, mapuches, con carabineros. El 3 de julio de 1934, la Corte de Apelaciones de Temuco tomó conocimiento del caso y ordenó a su secretario, Víctor Rivas, que instruyera al juzgado de letras de Victoria sobre esta causa. En total fueron 62 detenidos, los que serían formalizados por 12 cargos, entre ellos delitos contra la seguridad interior del Estado. Lo duro, violento, sangriento que fueron los acontecimientos de los que estaban castigados y los habían tomado presos. Ellos eran culpados. No quedó ninguna duda, según la sentencia, y se probó con testigos y con análisis en terreno de que ellos habían sido violentos, habían agredido, habían golpeado, incluso asesinado a gente. La defensa de los detenidos la asumió Federico Klein, quien se acogió a la Ley de Amnistía 5.483, dictada el 13 de septiembre de 1934, que eximió de responsabilidad a todos los que hubieran atentado contra la estabilidad del país hasta esa fecha. Una legislación con que se pretendía dar fin a los problemas producidos por la sublevación de la escuadra chilena en 1932, pero que también abarcaba los sucesos de Rankil. Lo invitan y participa en la defensa jurídica y utiliza un mecanismo que resulta realmente novedoso y genial de la aplicación de la Ley de Amnistía. Dicha sentencia condenó a aquellos reos perseguidos por delitos contra la propiedad de privada y homicidios, mientras que aquellos procesados por delitos de la seguridad del Estado fueron sobreseguidos, puesto que se vieron beneficiados por la Ley de Amnistía. En primera instancia, el 3 de marzo de 1935, la mayoría de los 62 procesados quedan libres y sobreseguidos de la causa gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía 5.483 y otras eximentes del Código Penal. Hubo solo seis condenados por robos con violencia y homicidios. Sin embargo, la defensa apeló que no se podía hacer diferencia de los actos ocurridos bajo el contexto de los sucesos de Rankil. Los hechos que sucedieron en Rankil, en este lugar donde estamos ahora, fueron objeto de un proceso penal, donde el ministro de la Corte de Apelaciones de Muco, Frankil Kisada Roger, inició la investigación para establecer qué sucedió aquí en la comuna y precisamente en este sector. El 23 de marzo de 1935, en una sentencia firmada por el ministro Franklin Kisada, la Corte de Apelaciones de Temuco confirma que todos los hechos de los sucesos de Rankil son amnistiados. En su fallo aseguró que la labor de los tribunales es cumplir con la ley que correspondía a utilizar la Ley de Amnistía al ser delitos contra la seguridad del Estado y que todos los hechos son parte de la revuelta y no existen delitos particulares. Demuestra un espíritu y una decisión sorprendente de los jueces, de eximirlos de responsabilidad final, de dejarlos libres, pese a que en cualquier otro contexto debe haber sido condenado ahí 10, 15, 20 años de presidio. La Corte de Apelaciones de Temuco quiso recuperar el valor histórico de esta sentencia y realizó un trabajo para dar a conocer los sucesos de Rankil a la comunidad. De ofrecerle a la comunidad el rescate de su patrimonio histórico y también darles la oportunidad de sentarse a conversar y a sanar heridas del pasado. Trabajo que contó con la colaboración de familiares ligados a esta causa y finalizó con la transcripción de la sentencia. El texto finalizado fue entregado a la Municipalidad de Lonquimay como una forma de contribuir a la memoria histórica de la región y de las familias con la finalidad de participar activamente en la reconstrucción de la confianza y el reencuentro.